Más que chayanti, cuchillo navaja, más que chayanti, revolver pistola, más que chayanti. Más que chayanti, más que chayanti, más que chayanti. Guaita Rosas Ahora sí, ya viene, ya viene Así vamos a recibir la comparsa del pueblo Nuestras autoridades están encabezando el señor alcalde Hugo Najarro y Nayata y Yapayan Chay, Municipalidad, Distrital, Huacipa, Ocumpe, Yampas, Kunapas, Galachkan Y comisiones organizadoras también Que hay Pampachapas, Sumasumach, Tamjabagoyachkan, Aurorita Sumasumach, Kunurchapas, Kailauma, Waklauman, Cheinahar Chaskii Kunakaptinja, Chaskii Kunakaptinja, Chaskii Kunakaptinja Chaskii Kunakaptinja, Chaskii Kunakaptinja Ya viene, ya llega 40 y batallones, 50 y batallones, que es un marco, carnaval de Guajana. Susuristin, aratrachanti, suma, suma, susuita, apariculta, gonti, takii yonata, aparicullaspa, tim, maimi, upanín, mullachka, turillanchi, hubo, najarro, gonti, paido yalkari, regidores y gonti, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Guajana, Paikunampuncuta, Kichari y Gamuchcan. Ahora sí, Chairas, 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 Chayis, Chayaras, Aguampiras, Ucumperas, Soterachus, Bildachus, Manachus, Ajá, Cernabalminchic. La delegación de la Municipalidad Distrital de Guajana, encabezada por el señor alcalde y también de los regidores y trabajadores. También estamos apreciando la presencia de la señorita del Carnaval de Guajana, una linda niña, una linda jovencita y en la quien también aquí estoy presente. Yo también quiero bailar, quiero gozar en el Carnaval de Guajana. Vamos a recibir como se merece. Muchísimas gracias a nuestros hermanos de la delegación de Distrito de Guajana. Gracias también a las instituciones quienes están participando dentro de nuestro Distrito de Guajana. Así es, así es, y ya hace su ingreso. Exactamente a cinco metros para que pueda hacer su ingreso. En nuestra autoridad es encabezada por el señor Hugo Najarro Rojas, alcalde de nuestra Municipalidad Distrital de Guajana, licenciado Peleo Romero Vález, peniente alcalde, la señora Liseño Obregón Richarde, regidora, Carlos Obando Pérez, regidor, Wilfredo López, regidor, y así mismo el profesor Moisés Flores Escalante, regidor, el señor Ramosizo Culaca, su presidente en el Distrito, y demás autoridades, el señor presidente de la Comisión Organizadora, el profesor, Elidoro Manuel, Laura Quispe, y la señorita Carnavales, Susi, una vuelta, una vuelta, Jucate, muy luchada de cabo el papito, Jucate, el profesor Cayo Ficha Medrano, regidor de la provincia de Chincherosa, el profesor Cayo Ficha Medrano, y la provincia de Chincherosa, y la señora Chayra, Jujillay, Javantachuz, Javantachuz, ese movimiento con la Municipalidad, Ahora sí, ese movimiento, ahora sí, eso sí, Chagalakusquishchá, Solterachuz, Luis Olachuz, Municipalidad Distrital de Huagana, se hace presente, en este escenario tan hermoso. Residamos con Fuentes Palmas, El cariño de la población, el cariño de nuestros hermanos que nos visitan también. Esos cuáles palmas el cariño para nuestras autoridades del distrito de Oaxana. Gracias, Municipalidad Distrital de Oaxana, trabajando con compromiso. Por el desarrollo de nuestro...